Suspendidos de una barda, dos cadáveres fueron localizados este jueves por la tarde. A mediodía se reportó el hallazgo de dos cadáveres, de quien se presume son hombres colgados de un pedazo de pared ubicada en la presa de Rivera. Hasta ese lugar acudieron efectivos de la Policía Municipal, así como estatal. También llegaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. El lugar fue acordonado entre los árboles que están en la zona de esparcimiento. De acuerdo a fuentes policíacas, se podría tratar de dos personas que habían sido privadas de su libertad durante el miércoles. Elementos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado llegaron acompañados de peritos para hacer el levantamiento de los cadáveres, quienes, de acuerdo a fuentes policíacas, no tenían los ojos y también los dedos de las manos fueron amputados. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info 9. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info 9.